Les presento la información sobre participación ciudadana que le comentaba hace unos instantes. Fíjese usted que mayor participación ciudadana y generación de proyectos binacionales es lo que necesita la comunidad fronteriza entre Tijuana y San Diego, aseguraron los expertos en temas binacionales Luis Herrera Lazo, experto en seguridad nacional e internacional, y Alan Bersin, comisionado de Estados Unidos para la protección fronteriza CBP. Durante su ponencia en Tijuana Innovadora, ambos expertos reconocieron los avances y agilización en el cruce transfronterizo con el proyecto El Chaparral. Ambos ponentes aseguraron que falta concretar más proyectos para fortalecer los lazos sociales y económicos en la región. A mí me parece que uno de los problemas que tenemos los mexicanos es que no actuamos como ciudadanos, sino como derechos de ambientes. Estamos esperando que alguien que surja la solución y que alguien nos dé la respuesta y que alguien nos solucione el problema. Y siempre estamos esperando a ver la autoridad, a ver a qué hora, ¿no? Y luego votamos y decimos, bueno, pues este, a ver si este sí cumple, ¿no? Y todos con los bolsos cruzados, a ver, esperando a ver a qué hora, ¿no? Entonces yo creo que ahí es lo de sí. No veo suficientes activismo. No dije que lo había. Mencioné, mencioné el número de universidades, el número de centros de educación superior que hay aquí. Lo que no veo es que eso se vaya a transformar en el esfuerzo. The only limit on us, if we act together como fronterizos, is the limit of our imagination. That's not to say that there aren't political and financial and in many cases legal obstacles, but working together as a binational community, we can actually promote these kinds of ideas and implement them.